El día que tú me quieras, lo mismo que yo te quiero, Dímelo por qué me llamo, por qué deprisa me muero. Dímelo por qué me llamo, por qué me llamo, por qué me llamo. Dímelo por qué me llamo, por qué me llamo. Por qué me llamo, por qué me llamo. Dímelo 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 por qué. 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 Dímelo por qué.